Bueno, un saludo para el Teniente Samuel Rivera de la Dirección General de Bomberos. Gracias Teniente por estar con nosotros informándose. Estamos pendientes. Mientras tanto, no vamos con las internacionales al predio, son las nacionales en este momento en Noticias al Cierre. Los sistemas eléctricos del Hospital Alemán Nicaragüense y del Centro de Alta Tecnología del Hospital Lenin Fonseca tendrán un funcionamiento eficaz gracias a la instalación de generadores. El país asiático está donando 700 mil dólares, lo que permitirá instalar un generador de 500 kilovatios en Alemán y otro de 700 kilovatios en el Lenin Fonseca. Me desgrado ratificar el compromiso de Taiwán con Nicaragua. Continuaremos trabajando a la par con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en pro del progreso y bienestar del querido pueblo de Nicaragua. La Policía Nacional realizó un recorrido por las calles y paradas de buses cercanas al barrio Jorge Dimitrot en el Distrito 1. Ahorita estamos trabajando en lo que es el plan de reforzamiento a la seguridad ciudadana en la ciudad de Managua, especialmente en este barrio y lugares aledaños. Estamos disponiéndolo a trabajar en lo que es la presencia policial en lo que es el barrio como tal, en las paradas de buses y algunos financieras. Usted sabe que estamos en la víspera de Navidad y hay mucho movimiento de dinero. Con el motivo de resguardar la seguridad ciudadana, principalmente en estos días cercanos a diciembre. Este trabajo consiste en hacer presencia policial en barrios, paradas de buses y financieras. El Ministerio de Salud, en aras de fortalecer el modelo de salud y la atención a la población, desarrolla el primer Congreso Internacional de Cardiología. Para nosotros, como nicaragüenses, como buen gobierno, siempre estamos preocupados por nuestra población y hemos venido desarrollando aquellos abordajes integrales y abordajes desde la comunidad y en cada una de las unidades de salud. Y es por eso que estamos desarrollando más intensamente el programa de enfermedades crónicas, donde hay varias que te llevan a enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, la diabetes y también otras enfermedades crónicas. En Nicaragua se cuenta con un registro superior a los 13.000 pacientes con cardiopatías y más de 200.000 por otras enfermedades asociadas. Siendo la enfermedad cardiovascular la primera causa de muerte, es necesario que países como los nuestros, El Salvador, Nicaragua, Centroamérica, que son los países más afectados, tengan estos espacios para que los médicos se actualicen y las indicaciones y el tratamiento de los pacientes sean más adecuados. El canciller de la República de Nicaragua, compañero Denis Moncada Colindres, sostuvo la mañana de este viernes una reunión con el embajador de Suiza, concurrente desde Costa Rica, señor Mirko Yuleti. Él está como de visita para continuar fortaleciendo las relaciones diplomáticas, comerciales, de intercambio, de inversión, perspectiva de futuro de la cooperación de Suiza con Nicaragua, que son muy importantes porque hay más de 15 proyectos y programas impulsándose conjuntamente Suiza-Nicaragua que tienen especial proyección en el desarrollo económico, social, productivo de nuestro país. Seguimos trabajando en tres grandes rubros, la economía, el clima y la gobernanza y los derechos humanos, son temas que ya estamos llevando desde varios años, se afinan un poco, se corrigen unas cosas, hay ideas nuevas también en esta estrategia, queremos todavía que afinar un poquito. El canciller nicaragüense informó que el embajador suizo ha manifestado el interés de su país de continuar fortaleciendo las relaciones diplomáticas, comerciales e intercambio de inversión, incluyendo más de 15 proyectos que se vienen impulsando conjuntamente con Nicaragua. Los comerciantes del mercado periférico ya iniciaron la feria navideña 2017, en la que promocionan y ofertan artículos de temporada de fin de año a precios favorables. Aquí tenemos rifas, tenemos ferias, tenemos bailes, tenemos música, degustaciones, rifas de cocina, bueno tenemos de todo, esto es una algarabía, una alegría total que todos comienzan a ferias, todos los viernes van a hacer esta feria todo noviembre hasta el 15 de diciembre. Entre los principales productos que podrán encontrar figuran granos básicos, embutidos, ropa y calzado con descuentos espectaculares. Vamos entonces con un saludo muy especial para doña Norma Hernández, siempre está presentando lunes y viernes, para que vea que no me lo pierdo, de 6 a 7, 6 de la tarde a 7 de la noche Flash Deportivo. Importantes temas aborda doña Norma Hernández en su programa Flash Deportivo, así es que ya sabe, no se lo pierdan. Saludos para usted doña Norma y para toda su familia. Vamos con noticias internacionales y la Organización de Naciones Unidas, la ONU, está advirtiendo sobre la desaparición de niños. Cárteles de la droga y otros grupos criminales están reclutando forzosamente en México a niños y jóvenes indígenas, muchos de los cuales desaparecen. Así lo denunció el viernes la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Taulicorpus, tras una gira de 10 días por el país. Esos intereses de competir por las tierras y la falta de protección de los derechos de los pueblos indígenas y su derecho a tierra y territorios es realmente el factor que lleva a mucha gente a este desplazamiento. Claro, actividades del crimen organizado también contribuyen a eso. Taulicorpus visitó el estado norteño de Chihuahua, así como Guerrero y Chiapas, en el sureste, para reunirse con representantes de 23 etnias de México. La relatora, que no dio cifras específicas, dijo que las denuncias sobre violaciones contra grupos indígenas incluyen asesinatos, desapariciones forzadas y torturas, que se han atribuido al crimen organizado para militares, oficiales y militares. El combate a las drogas que lanzó el gobierno mexicano en 2006 propició una ola de violencia en medio de la cual se han registrado unas 190.000 muertes, además de unas 32.000 desapariciones según cifras oficiales. Más información internacional y precisamente en Argentina están desesperados buscando un submarino. Aviones, helicópteros y navíos de la Armada Argentina continúan la búsqueda de un submarino perdido con 44 tripulantes. El ARA San Juan navegaba desde el puerto austral de Ushuaia hacia el Mar de Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, cuando perdió contacto con las bases el miércoles. Al tener un 15% del área barrida todavía es muy presuroso, para decir un submarino perdido. Estamos a menos de un día de la primera etapa de este plan que es de búsqueda. Se hizo a nivel de comunicaciones y ahora la idea es un contacto visual o radar. La hipótesis de la Armada es una falla de comunicación del submarino. También se presume una posible falla eléctrica de baterías. Según informes, no hay indicios de que se haya hundido y se descartó una versión de prensa sobre un supuesto incendio. Hay dos esfuerzos de búsqueda. Por un lado, si hubiese seguido con propulsión en ruta directa, de ruta directa a Mar del Plata, y si hubiese estado a la deriva, es otra posición estimada que hay que también buscar. El navío tiene capacidad para estar sumergido hasta siete días y siete noches. Chile, Estados Unidos y Reino Unido ofrecieron apoyo logístico e intercambio de información en esta búsqueda humanitaria, según informó la Cancillería Argentina. Y hay uno de los políticos opositores en Venezuela que huyó, ahora se encuentra en España. Veamos cuál fue la ruta que utilizó para salir de Venezuela y ahora está acusando al presidente Nicolás Maduro Moros de muchas cosas y serias. Gracias. 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 Para rememorarles se inaugurará el Museo de Pedro Infante en Huamuchil, que contará con objetos que pertenecieron al artista. Gracias. También en la capital se presentará la exposición por siempre Pedro Infante. El cantante seguirá siendo recordado por su sencillez y talento que le convirtió en el gran ídolo de México. Gracias. 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 Bueno, ahí tiene entonces. Ya es fin de semana. Gracias porque nos acompañó en esta hora de informaciones, noticias al cierre. Estuvimos informándole a lo largo de esta semana, esperamos haber cumplido para usted las expectativas de información para ponerse al tanto de los principales acontecimientos registrados no solamente en Estelí como municipio o Estelí Ciudad, sino en Estelí como departamento en la región y todo el norte y más allá, por supuesto. Muchísimas gracias, le deseamos buen fin de semana, ya es viernes, hay que portarse lo mejor posible. Recuerde de que en casa siempre lo van a estar esperando y nosotros también lo vamos a estar esperando ahí donde está, frente a su televisor, porque lo preferimos como televidente y no como noticia. Buen fin de semana. Buen fin de semana.